¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva previa del partido de mañana, 9 de la noche ante el Celta de Vigo, lo que es casi un partido que hay que ganar o ganar para no descolgarse de esa parte alta de la clasificación. Y bueno, luego ya hablaremos largo y tendido estos días de lo que viene después, el derbi madrileño contra el Madrid. Que, por cierto, de eso le han preguntado a Simeone en la rueda de prensa que ya os he subido al canal y que tenéis ahí puesta para que la podáis escuchar y ver. Mucho Madrid, mucho mensajito, pero bueno, la verdad le apetecía hablar poco. Vamos a hablar un poquito del partido, vamos a hablar un poquito de los onces. Vamos a hablar bastante del once, del Atleti, ¿vale? Con esta última prueba que ha tenido lugar en el día de hoy con Diego Pablo Simeone porque ha habido ligeros cambios que pueden hacer que el equipo sea de una manera o sea de otra. Lo que sí, gente, darle a like, por favor, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis, como siempre, me lo dejáis en los comentarios. Como digo, el Atlético de Madrid que parte a esta hora en la que se está grabando esto, en cuarta posición, a seis puntos del Barça, a cinco del Madrid, a uno del Bilbao con un partido más, que ya jugó la semana pasada, si mal no recuerdo, en Butarque, que ganó 0-2 contra el Leganes, y que deja también al Mallorca, al Villarreal, y a los Asuna con tan solo un punto de diferencia. Tanto Villarreal como Asuna, o sea, perdón, como Mallorca como Asuna, tienen ya los siete partidos jugados, un partido menos, pero el Villarreal no. No, hay que ganar, hay que ganar Atlético de Madrid, por favor, os lo pido. Así que, bueno, el Celta que está en la posición novena, si ganara nos empatara puntos, ¿vale? Si ganaría el Celta nos empatara puntos y sería, la verdad, una debacle. Así que hay que ganar sí o sí. Arbitra, Víctor García Verdura, debutante en la categoría. El otro día, si mal no recuerdo, vitró un mayor cabetis que nadie salió nada, nada contento con su arbitraje. Y en el VAR, Adrián Díaz de Mera. Así que ahí lo tenemos, el colegiado tanto de campo como del VAR. El entrenador del Celta que ha comparecido en los micrófonos del propio club, ha dicho, afrontaremos el partido con la idea de ser protagonistas y asumir riesgos. Entonces, al Atleti le puede salir bastante bien, ¿no? Aseguró que va a mantener su estilo contra el Atlético de Madrid. Todos los partidos son complicados, partidos muy motivantes para nosotros, pero creo que tenemos muchas ganas de que empiece. Sobre todo, después de la derrota, volver a competir en cuatro días. Es buenísimo para poner el foco en el partido con la ilusión de jugar en Varaído, con el apoyo de nuestra afición, el Celta, que en casa, la verdad, está siendo un muy buen equipo y los números están ahí para avalarlos. La cosa es, el once, lo que a todos nos preocupa, el once que sacará Diego Pablo Simeone. Bien, el once tipo, en principio, que se ha aprobado en el día de hoy es este, Oblak en la portería. Línea de cuatro con Molina, que volverá otra vez después de esa buena, entre comillas, segunda parte de esa primera parte horrible a ser titular. Aquí, obviamente, Lenormand, que el otro día descansó y fue un error, creo, por parte de Diego Pablo Simeone. Por el otro lado, sí, señores, jugará José María Jiménez, que, ojo, está jugando muchos partidos seguidos, y por aquí jugará, si se quiere poner o se quiere ir, jugará Reinildo, ¿vale? Reinildo, aquí, que ya no sé ni escribir. Esta sería, en principio, la línea de cuatro. Tú dirás, ¿ha cambiado el esquema Simeone? Bueno, ya digo que ahora probaremos más esquemas, porque no ha dejado muy claro el Cholo Simeone tampoco si va a ser 4-4-2, si va a ser 5-4-1, si va a ser 5-3-2. Veremos. Por aquí tenemos a Marquitos Llorente. Ojo. Bueno, Marquitos Llorente por aquí no lo veo, ¿no? Yo lo veo más por aquí. Llorente, que lo tenía apuntado de una forma, Llorente, ¿vale? Y Gallagher. De Paul, recuerdo que le dieron vacaciones, según nos quisieron vender, perdón, ¿qué he puesto de Paul? Según nos quisieron vender, pero la realidad es que fue por precaución para no lesionarse igual que Pablo Barrios. Bien. Por aquí, por la derecha, en principio, vendría Griezmann. Sí, sí, por la derecha, en principio, vendría Griezmann. No es ninguna tontería. O Correa, ¿vale? También lo podríamos meter aquí con Correa. Ahora lo veremos. Y por la izquierda estaría Samurino, ¿vale? Que estaría Samurino para esta banda izquierda. Y arriba, ojo, ¿eh? Puede ser que Simeone me haya hecho caso y haya apostado por ese Correa-Sorlot, que serán, en principio, según esta prueba, los titulares ante el Celta de Vigo. Pero, claro, ¿vale? Esto está bien, esto está bien. Esto lo podríamos reconvertir fácilmente en una 5-3-2. Tan sencillo como hacer así, ¿vale? Tan sencillo como hacer así. Y cómo hacer así. Perdón. Cómo hacer así. Meter a Griezmann por la izquierda y a Llorente por la derecha. ¿Vale? 5-3-2. Lo tenemos así. Gallagher de pivote. Pero, pero, y esto es lo que a mí me da ciertas dudas, como ponen aquí los compañeros del Mundo Deportivo, en la segunda ocasión que pudo probar, metió a Giuliano en vez de Sorlot. ¿Vale? Metió a Giuliano en vez de Sorlot. Es decir, Sorlot lo quitamos de aquí y ponemos a Giuliano. ¿Vale? Giuliano Simeone. Aquí lo tenemos. Con lo cual, ¿vale? Con lo cual, supongo que irá con Correa Griezmann, Giuliano aquí y Lino aquí, ¿vale? Supongo que será esto, más o menos. Es lo que me da el cuerpo. O volviendo a ese 5-4-1. Pues es que tampoco, ¿no? 5-4-1. Bueno, sí, con Correa aquí a la izquierda, Samulino, o sea, Correa a la derecha y que Samulino aquí, Griezmann de en punta. ¿Vale? Pero es que luego, como pone aquí también, como pone aquí también, luego en el último once sacó a Lino para incluir en la punta del ataque a Julián Álvarez. O sea, sé que a Samulino se lo fumó. Vale, se fuma a Samulino. Metemos aquí a Julián. Punta del ataque. Tal que así. Tal que así. Serio. Creo yo. Creo yo. Bueno, estos, si acaso, más metiditos por aquí. Creo yo. 5, bueno, 5. Vamos a meter esto aquí. 3-4-2-1. Ese 3-4-3. O ese es... Bueno. Para que veáis un poquito cómo están los 11. Para que veáis un poquito cómo están los 11. Entonces, yo si tuviera que apostar, apostaría por el del inicio, ¿vale? Por Sorloz Correa, Griezmann y tal, ¿vale? Ya que en ninguno de ellos se atisba a Depol ni se atisba a Coque, que ya ha dicho Diego Pablo Simeone que estaba entrenando al margen por repartir cargas, ¿no? Quitarle minutos de entrenamiento para poder dárselos en el partido. Pero el lío está servido. El lío está servido, la verdad. Pero bueno, bien que nos den pista para saber un poquito por dónde van los tiros. ¿Rotaciones? Yo creo que no. Yo creo que es lo mejor que puede poner ahora mismo. Se hablaba también de que Lenormand podría entrar. Yo es que... O sea, de Lenormand, de Lenglet, perdón. Se hablaba de que Lenormand podría entrar. Llorente volver al medio. Es lo que hay ahora mismo. Es lo que hay ahora mismo. Veremos a ver con qué un 3 sale directamente Diego Pablo Simeone. Y eso también nos puede dar una pista con lo que cuenta para el Derby. En fin, gente. Espero que la Leti mañana gane. Espero que sí, por favor. Y nada, nos vemos mañana en el pospartido, ¿vale? Darle a like, por favor. Suscribiros, activar la campanita. Y lo que queréis en los comentarios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!